Y en esta visita del Foro Ciudadano traigo amor y paz para Tehuacán y toda la región. Así es que, ah, también traigo obras, pero todo lo que usted... Señor Gobernador, ¿qué pasó? ¿Tú quién eres? Pues yo lo ayudé a su cantaraña, señor Gobernador. Ah, sí, 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 ya me acordé. Dime, dime. Pues es que quiero ver, quiero una diputación, a ver si me echa usted la mano para mí. No, pues con ese copete llegas a la presidencia, ¿eh? Pásale por acá. Claro que sí, claro que sí. Apúntenlo por ahí, apúntenlo por ahí. Señor Gobernador, señor Gobernador. No, 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 tranquila. ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasó? Es que quiero una diputación. No, pues ni en la presidencia tenías muchos votos. Pero no te preocupes, te apuntamos, te apuntamos. Pásale por acá, que te apunten, que te apunten. Y seguimos dando amor y paz en esta visita. Señor Gobernador, buenas tardes. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Tú quién eres? Ah, pues yo soy el que fue diputado local y presidente municipal. Ah, sí, ya me acordé de ti. Eh, pues vengo a verlo, a ver si no tiene una diputación para que le sobre. Ah, sí, bueno, que te apunten ahorita y no te preocupes, ya ahí luego vemos. Sí, no te preocupes, pues ya sabes, si le echa mano, pues nos vamos a mis andritos, porque tengo en Cholula. Ah, no, 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 no. O unos hotelitos. No te preocupes, tú no te preocupes, hijo. Señor Gobernador, una selfie. Una selfie, sí. Ya, 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 este, una, este, presidencia. ¿No? Una presidencia. Ah, sí, sí, ya me acordé. Sí, como no, no te preocupes, te vamos a apuntar, te vamos a apuntar presidencias y diputaciones. Pero acuérdese que yo he trabajado mucho. Sí, sí, no te preocupes, tú tranquila, tú también tranquilo. Claro que sí. Vamos a dar presidencias y diputaciones. Cualquier parecido con la realidad, mire usted, es mera coincidencia. Esto es Cucaramacar en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en www.domingosiete.com.mx. Beco y Claudia, soy Nidia Hernández. Comenzamos. La primera visita en la región, bueno, pues fue acá en Tehuacán por parte de Tony Gally. Estuvo en la ciudad y de nueva cuenta la historia se repite. ¿Te parece que estamos viviendo ciclos interminables por parte de la presidenta municipal que no estuvo presente? A pesar de que fue convocada, aunque ella diga que no, aunque se haga de la vista gorda, señora, ya estuvo bien, porque los demás somos los que estamos pagando los platos rotos. Sin embargo, Antonio Gally Fallad, él fue el gobernador electo, él fue el que dijo y puso el dedo en la llaga, bueno, pues ella no ha recibido la mano que le ha extendido las veces que vine como candidato. Ahora como gobernador lo vuelvo a hacer, estoy en la mejor disposición. Pero ¿sabe qué? Le tenemos una muy buena noticia. Así es que traerá para Tehuacán el colector pluvial, un drenaje profundo, esté o no esté la presidenta a favor de esto. Así es que las obras se van a realizar y bienvenido Antonio Gally Fallad, gobernador electo del estado de Puebla, a Tehuacán en su primera visita como gobernador electo con la ausencia de la presidenta municipal. Vaya ciclos, sigue recorosa. Domingo 7 Noticias presenta Cucaramácara Cucaramácara Y nos quedamos con las ganas de ir al Complejo Cultural del Calvario. Y es que van a cerrar sus puertas, resulta que, bueno, es el colmo de los colmos. Ahora, no solo las personas que tienen extrema pobreza, bueno, pues están muy pendientes y preocupadas cuando llueve, sino también los que tienen a cargo el Complejo Cultural del Calvario. Y es que resulta que llovió bastante fuerte acá en nuestra ciudad y no pudo soportar esto. Una cuarta parte del piso está cuarteada, está reblandecimiento de toda la tierra ahí, de todo el suelo, y bueno, a punto de caerse todo el domo. ¡Como qué! ¡Ay, qué horror! Que bueno, va a estar cerrado hasta nuevo aviso. Más de medio millón de pesos es lo que va a costar el arreglar este complejo. Déjeme decirle el meollo del asunto. Sí. A ver. Resulta que cuando lo hicieron se les olvidó un pequeño detalle. ¿Cuál, cuál? Que no había drenaje. ¡Ay, mamá! ¿Cómo haces una obra sin drenaje? ¡Ay, por Dios! Bueno, dice Juan Álvarez, regidor de... ¿de qué es? De turismo, ¿verdad? De turismo. El que antes era de obras públicas. Bueno, él dice que van a hacerlo conveniente y necesario a infraestructura del gobierno del estado porque fueron ellos los que realizaron la obra y van a actuar legalmente pues para que se haga algo al respecto. Sin embargo, por el momento está cancelado todos los eventos de La Matanza, los del 15 de septiembre y lo que se acumula así como bodas y 15 años, para lo cual lo rentan los calderones, ¿verdad? Así es que bueno, queda sin funcionar el complejo cultural El Calvario. Un 15 de septiembre en el que no lo siento, no me llega, no me llega. ¡Ay, no! ¡No, por Dios! Y es que, por ejemplo, podemos ver los adornos del 15 de septiembre reciclados, sí. ¡Ah! Reciclados de allá, no sé cuántas administraciones. Bueno, acá lleva dos años esta administración. Pero bueno, dicen que no les alcanza, que no les alcanzó para otras calles, que son las principales. Y bueno, nos tenemos que conformar porque ni en el palacio adentro está adornado. ¡Por Dios! ¡Una palita de papel! ¡Ay, les encargo! Por el centro venden muchas y no son tan caras. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, lo mismo con este señor, ya ni para mencionar a Pioquinto Apolinar. ¿Para qué lo mencionamos? ¿Para qué decimos algo? Si en realidad, todo lo que hace en cuanto a adornos este regidor de servicios municipales... ...no ha funcionado. ¡Ay, no! ¡Guácala! Cucaramácara fue el primer medio de comunicación hace más de un año en el que mencionamos que el Hospital Municipal no cuenta con las medicinas suficientes para todas las personas que acuden a ese lugar. Así es que nosotros fuimos los primeros y ahora ya alzó la voz Yvonne Morales, que es, bueno, pues ni más ni menos que la líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento, que dice, bueno, no hay medicamentos, tenemos que pagarlos, pero al final de cuentas llegamos con la contadora Julieta, la directora de egresos, y no nos devuelve el dinero. ¡Ay, ay, ay! No le alcanza para comprarlos. En fin, es toda una situación... ¡Poca madre! Hay personas, hay una persona en específico que ya quedó con una neumonía atípica y, bueno, pues estos gastos, entonces, ¿quién los va a ajustar? Miren, desde quién provee los medicamentos, quién los checa, no hay. ¿Por qué no hay? Y es que en este recurso, en esta administración tal parece que no hay nada de recursos, nada de recursos para nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy pobres! Estamos cansados. ¡Estos chingaderos! No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, todo el tiempo, ¿no? Así es que, ya sálganos con otro cuento. Y será este mes de septiembre cuando, a ver de dónde saca, 2 millones 200 mil pesos Ernestina Fernández Méndez y su ayuntamiento. Y es que resulta que si no lo hace, los sindicalizados del ayuntamiento a cargo de la líder, Ivón Morales, bueno, pues los van a emplazar a huelga. ¡Ándale! ¿Cómo crees? Y es que resulta que no ha pagado esto a dos jardineros que murieron hace año y medio. Uno de ellos, por riesgo de trabajo, le corresponden un millón seiscientos mil pesos. El segundo, por muerte natural, pero le corresponden seiscientos mil pesos por todas las prestaciones que tienen ellos. De tal forma que si no paga estos dos millones doscientos mil pesos, que a ver de dónde lo saca, bueno, pues será emplazado a huelga. Ahí viene todavía el pliego petitorio que van a empezar a analizar en el mes de octubre para ver si de nueva cuenta no lo vuelven a emplazar como cada año. Así es que veamos cómo se soluciona este conflicto entre sindicalizados y ayuntamiento de Tehuacán. Por cierto, tampoco tienen seguro de vida los sindicalizados, dice Ivonne Morales, que bueno que no saben qué aseguradora es, pero que en caso de suceder algo, Dios no lo quiera, ellos lo tendrán que pagar. ¿Quién sabe de dónde? No me chingo. Así es que no hay seguro de vida en ningún lado por parte del ayuntamiento municipal, aunque esté estipulado por la ley. Y ahora vamos con un asunto bastante serio, y es que en días pasados murió Eloisa Santos García, quien fuera agente de tránsito de escasos 20 años de edad, y que murió, bueno, pues en el alcoholímetro. En este alcoholímetro que se ha mencionado como recaudador por parte del ayuntamiento, sin embargo, podemos ver la importancia del mismo. ¿Por qué? Porque personas en estado de ebriedad cometen esos ilícitos, como el aventarle la camioneta y bueno, pues lanzarla a más de 20 metros. Qué poca madre. Bueno, en fin, irse encima de tres agentes de tránsito, esto es inconcebible. Sin embargo, nos damos cuenta de cómo están arriesgando su vida a los elementos de tránsito. Claro. Ganando 4,500 pesos a la quincena. Así como los agentes de seguridad pública, los policías. Y mire, aquí al respecto queremos mencionar lo siguiente. Quedó al descubierto que si muere alguien más, no tendrá seguro de vida. Que no nos sirven de nada las lágrimas de cocodrilo de la presidenta. No nos sirve de nada un homenaje póstumo en el que una familia queda totalmente desamparada porque ella era la cabeza, ella era quien llevaba todos los recursos a ese hogar. Con un padre enfermo, con una persona mayor, con una hermana que las deja completamente en el desamparo. Así es que, señores, aquí sí quiero ser muy puntual. No es posible que estos señores del ayuntamiento gasten en la matanza, gasten en un video, gasten en los juicillos con más de medio millón de pesos y no sean capaces de contratar una casa aseguradora a un banco que asegure a estas personas con un seguro de vida, señores. No es posible que no tengan una aseguradora, no es posible que el regidor de gobernación ya se expresó, ya dijo que son más importantes este seguro de vida que las obras. Así es que ahora que lo mantenga y que sale a bandera y que los defienda, señores. ¿Por qué no hacen nada el resto de los regidores? Esto no es solamente obra de la presidenta ni de su asesor. Esto también forma parte por complicidad de todos los demás regidores con una venta de camisolas de 600 pesos que tienen que pagar extras cuando esos son uniformes que son gratuitos, con una inseguridad imparable, con violaciones, con asaltos, con secuestros y que la policía municipal esté completamente vendada por los buenos elementos de tránsito, de seguridad pública, de protección civil y bomberos, así como de los agentes del penal. A nombre de ellos pedimos, exigimos a la presidenta municipal, les brinde el seguro de vida porque esto, señora, no puede continuar. Esto es una vergüenza que no pueda defender a los elementos que sí nos defienden, que sí dan la vida por nosotros, por aquellos buenos elementos. Estamos con ustedes y a favor de que les den ese seguro de vida que les pertenece. D7, expresando tus sentidos. D7, expresando tus sentidos. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué calor hace aquí, en esta dirección! ¡Por Dios! ¡Ahora ya hay un violador serial! ¡Asaltos, robos! ¡No! ¡Y ahora, ¿quién va a defendernos? ¡Yo! ¿Tú? ¿Y tú quién eres? Isamar Kunoichi. ¿Y qué has hecho? Soy cuatro veces campeona nacional de kickboxing. ¡Ah! Bueno, entonces mira, te vamos a meter a la corporación. Mira, a ver, te toca uno, dos, tres, cuatro, quinientos a la quincena. Te vamos a dar tu pistola. Tú le compras las balas, por favor. Aquí está tu uniforme. ¡Ah! La camisola, la camisola son seiscientos pesos. Ahí luego te doy el cambio. O si no tomas una patrulla a cuenta de, y este, ya luego te dan tu camisola, que son seiscientos pesos. No es que las estemos vendiendo, es que necesitamos para la corporación. ¿Y se me las manda el gobierno? Sí, pero necesitamos, este, ingresos. Necesitamos, no hay recursos. No hay recursos. Entonces, este, con esto te vas, mira, con el kickboxing, este, les vas a dar ahí a todos en la torre. Pero eso sí, si ves que alguien están asaltando, pegas la carrera y te vas. Y les dices a los demás compañeros para que lleguen media hora después. Y no se tengan que enfrentar a balazos, porque los ladrones están mejor armados. ¡Ándale, ándale, ve! ¿Y con esto voy a arriesgar mi vida? Este, sí, ahí vas a conseguir más con el paso del tiempo. Gracias. Y este día me acompaña Isamar Kunoichi. Y ella es cuatro veces campeona nacional de kickboxing. Bueno, es subcampeona nacional de boxeo, medalla de bronce de la Olimpiada Nacional de Boxeo. Campeona de artes marciales mixtas, campeona de greifing y guantes de oro del DF. Entonces, mejor me hago un lado, no sé que me vaya. Sí, no manches. Ahí perdimos. Uy, uy, uy. Bueno, pues está conmigo, bienvenida a Cucaramacara. Qué gusto que estés acá, porque nos da muchísimo placer el tener que, el mostrarle a la gente que los jóvenes tenemos oportunidades, que los jóvenes bien aplicados, bueno, pues pueden tener todos estos logros. ¿Cuántos años tienes Isamar, bienvenida? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, tengo ya 24 años. 24 años. ¿A los cuántos años empezaste con esta carrera? De hecho, yo empecé a los 19 años, junto con iniciar lo que es la universidad. Entonces tenía que combinar lo que es el entrenamiento con la escuela. ¿Ya terminaste? Así es. ¿Qué estudiaste? Administración de Empresas. Mira, además de ser licenciada en Empresas, bueno, pues también ya te sabes defender muy bien. Bueno, y tú vas a realizar, tienes un evento muy importante en Puebla. Sí, así es. Voy a participar en lo que es un campeonato mundial. Va a ser el 23 y 24 de septiembre. Con este año voy cuatro veces siendo campeona nacional. ¿Hay mucha gente que está involucrada en esto acá en Tehuacán o eres la única? También están los que son mis compañeros, todos mis compañeros de entrenamiento. Mándale saludos. Ah, sí, les mando muchos saludos a todos. Besos. Hay que seguir diciendo que no hay ganas. Ajá. Van a haber nada más nueve peleas estelares. Tú vas a participar en una de ellas. Sí, así es. ¿Qué mensaje para todos los jóvenes? Pues que le echen ganas y traten de cumplir todos sus objetivos. Algunos estudiamos, trabajamos y tenemos que mezclar lo que es el entrenamiento, pero créanme que sí se puede. Yo ya pasé por eso y sí lo logré. Gracias a Isamar por haber estado con nosotros aquí en Cucaramacara. Continuamos. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Y sin duda, el peor error de Enrique Peña Nieto fue haber traído a Trump. Sí. Sí. Después fue haber dicho Hillary Trump, pero al final de cuentas, lo único que el debate es no vamos a apagar el muro, no vamos a apagar el muro. Ese no es el detalle, señor presidente. El detalle es que todos, todo lo que nos había humillado Donald Trump, bueno, fue y le limpió la cara, lo levantó, le puso alpombra roja, lo trató como presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues simplemente perdimos todos los mexicanos la dignidad con este señor. Sí, claro, por supuesto. La perdimos totalmente, lo poco que nos quedaba de respeto. Bueno, a nivel internacional fue las Merreír, todos los diarios internacionales lo comentaron y qué vergüenza que Enrique Peña Nieto sea tu presidente de México. Y bueno, pues esto tiene un nombre, nombre y apellido. Sí. Habían culpado a relaciones exteriores, habían culpado a medio mundo, pero ya salió, y sí, se salió precisamente a esa dependencia. Y es que después de que ha hecho una y mil tropelías en Hacienda, bueno, pues fue Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, quien tuvo esta flamante idea. Ay, Dios. Tenía que ser. Tenía que ser de Hacienda. Sin embargo, bueno, pues que le dicen, quítate que ahí te voy y parece que lo van a mandar para Puebla allá por el dos mil dieciocho. Así es, ay, Dios, por Dios. Con este flamante funcionario que es lo que vamos a hacer muy bien por las entrevistas que le hicieron, sobre todo la de Carlos Marín, que le hizo a Enrique Peña Nieto y que lo evidenció totalmente. Claro. Y es la primera vez que vemos a Enrique Peña Nieto tan molesto, tan enojado y bueno, pues respondiendo de esa forma por mi parte también y por parte de Cucaramaca. Esa cara no nos representa. Pero lo peor de todo fue que después de que se burló, de que vino a nuestra casa Donald Trump, al siguiente día saca un Twitter en el que dice, bueno, pues ni más ni menos que México va a apagar el muro, ¿no? Contradiciendo todo lo que vino a decir acá. Mentiroso el señor Hillary Clinton dijo, no voy a ir, no voy a ir a México. Claro. Porque este señor es mentiroso y ahora lo está evidenciando como tal. Pero lo peor fue lo que hizo al tercer día Donald Trump. Sí, un sketch. Un sketch en Wake Up America de la cadena ABC en donde en este sketch dice simplemente y humilla de nueva cuenta a Peña Nieto. Ahora, el presidente de México está aquí para verlo. Ah, ese es un buen sentimiento. Ah, Donald. Enrique. Yo traigo el cheque para la walla. Oh, eso es muy bueno. Esto fue Cucaramacar en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en www.domingos7.com.mx Recuerda que tenemos Bloopers y Juan Gabriel. Estés donde estés, hayas sido quien hayas sido y hecho lo que hayas hecho. Gracias infinitas. Gracias. 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 Gracias.